¡Ale, señor! ¡Ale, vamos! ¡Música, muchachos! Música, muchachos! Música, muchachos! Que con la copa de vino, segundo yo me impensaré Voy a vivir el presente Música, muchachos! Porque mañana no sabes Música, muchachos! Música, muchachos! Mañana será otro día Con su nuevo amanecer Música, muchachos! Música, muchachos! Música, muchachos! Música, muchachos! Música, muchachos! La mujer siempre hace falta Como hace el día de la aurora Sin ti no puede haber vida El amo que dan señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Quien lo sabe es el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra compadre vino ¡Compa! ¡Compa! ¡Suscríbete al canal!